Todo el mundo pa' la calle, ahora sí se formó el bebé Barranquilla no le baje, báilalo como es, reina Móntate en la movie, vacírala como es Pa' la tumba todos los males y pa' tu cuerpo un chandel Barranquilla querida, báilalo como es Lo que diga la reina, eso va, eso es Barranquilla querida, vívela como es Lo que diga Natalia, eso va, eso es Báilalo, ven báilalo, bendígalo Oye, Natalia de Castro González, reina Mírame los códigos para bailar como es Este carnaval 2023 Suenan los tambores, me llama una cumbia Malas noches de cuatierna y que vengan las comparsas Mi batalla de flores en la Villa 40 Cómprate otra botella y que sea en la supertienda Olímpica Ya no hay que quedarse en casa, distancia pa' que te quiero A ti te tengo cerquita, no lo dejemos pa' luego Siempre te pongo en alta, donde quiera que yo llego Barranquilla en mi casa, me quedo, me quedo, me quedo Báilalo, ven báilalo, bendígalo, bendígalo Come on, ven báilalo Come on, báilalo, come on, báilalo, come on, bendígalo Come on, ven báilalo Keko, cámbiame el ritmo, wey Y la gente grite, y la reina se tira un pique, y se tira un pique, y Natalia se tira un pique Si te pregunta de dónde eres tú dices ¡Rockiii! ¡Eso! Carnaval pa' aquí, carnaval pa' allá Yo me tiro por aquí, yo me tiro por allá ¿Cómo es? Carnaval pa' aquí, carnaval pa' allá Yo me tiro por aquí, yo me tiro por allá El presidente Suelta que suelta Tony Caballero, Barranquilla querida Vívelo como es, lo que diga Natalia, eso va, eso es Báilalo Come on, ven báilalo Come on, ven báilalo Come on, báilalo Come on, ven báilalo Come on, ven báilalo Come on, ven báilalo Oye Tony, tira tira ¿Cómo baila la reina? Y el Mr. Mr. Blas Celito de Castro Allí te canta Yatela Suéltalo Que yo produce El Mr. A lo en serio, paisano Yo lo hago, yo hablo en serio A lo champetudo